La niña de puerta oscura se vio de caracones Los ojos de calentura, la boca con un clave ¿Y a dónde vas, niña hermosa? ¿Y a dónde vas por ahí? Voy buscando a una rosa, la rosa del mes de la piel Y al verla ponerse como una amapola Manolo Centeno le dijo a la lola Limoná, y en medio de limoná, limoná De conchas y caracolas, me tengo que hacer a mi lola Y una casa de cola Limoná, limoná, y que de noche la sol Con verde, bata de cola, de baile por sol La niña de puerta oscura, ya verlo no ha vuelto más Y malaga la murmura, del palo hasta limoná Que pena Manuel Centeno, que no quieras tú venir Y a verte clave el moreno, que le ha nacido de ti Bordando pañales pa' su criatura Lloraba canales la de puerta oscura Limoná, y en medio de limoná, limoná De conchas y caracolas, me tengo que hacer a mi lola Y una casa de cola Limoná, limoná, y que de noche la sol Con verde, bata de cola, de baile por sol Limoná, limoná, y que pena de mi limoná Ay, que pena de mi limoná Muchas gracias Gracias